¿Cómo entender la emergencia por el edificio Bernamento en Medellín? Este edificio ubicado en la Loma de los Bernal fue desalojado hace cerca de dos años para ser repotenciado por posibles fallas estructurales, pero fue el pasado 28 de marzo la primera vez que las autoridades desalojaron preventivamente a los ocupantes de edificios aledaños y a un asilo que se verían en riesgo si Bernamento llegara a colapsar. Aunque en este momento la emergencia fue descartada, la semana pasada se volvió a prender la alarma pues la alcaldía de Medellín, temiendo una nueva tragedia como la ocurrida en el edificio Space hace cinco años y que dejó aproximadamente 12 personas muertas, volvió a ordenar la evacuación del centro geriátrico Habitat que alberga a 53 ancianos y al edificio Bernalejas donde viven 77 familias. Por el momento los afectados se encuentran autoalbergados y se les brindó la ayuda psicosocial por parte de las autoridades. Entre tanto avanzan los estudios técnicos para determinar qué pasará con el edificio afectado que en cualquier momento podría colapsar. Entre tanto avanzan las investigaciones de qué va a pasar con esa estructura que en cualquier momento podría colapsar. Por lo pronto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, propuso que se proceda con la implosión del edificio. Hay que recordar que el edificio Bernamento fue construido con los diseños del mismo calculista del edificio Space Jorge Aristizábal, que en este momento tiene la licencia suspendida por este caso ocurrido hace cerca de cinco años.